¿Por qué hacer negocios con Perú? ¿Cuáles son esos factores que hacen a este país tan atractivo para los empresarios? Pues bien, ese es nuestro tema aquí en nuestro programa en el día de hoy. Señor embajador de Perú en Colombia, Ignacio Higueras, bienvenido a nuestro programa Negocios en tu Mundo. ¿Y por qué hacer negocios con Perú? Bueno, primero muchas gracias a Juan Carlos por la invitación de estar en tu programa. Estamos hoy acá justamente para hablar de eso, ¿por qué hacer negocios en Perú? Y hay muchos factores, lo que nosotros transmitimos cuando compartimos esta información, en este caso con sus oyentes, es que Perú tiene una economía que ha sido estable durante más de 25 años, ya casi 30 probablemente. Entonces es un régimen económico que comenzó hace muchos años y que se ha mantenido estable durante todo ese tiempo. Entonces la primera condición, por supuesto, para un inversionista es la estabilidad. Además hay un régimen abierto, hemos firmado acuerdos comerciales con las principales economías del mundo y para el inversionista, que es el que queremos que llegue al Perú, pues hay un régimen también estable de reglas. Y eso es importantísimo en el tema tributario, en el tema del trato al extranjero, que es el mismo trato que se da al nacional. Esos son algunos de los principales factores que nosotros transmitimos a los potenciales inversionistas para que vayan al Perú. Señor embajador, ¿en qué sectores es muy atractivo invertir en Perú? Hay sectores donde hay grandes empresas que ya están invirtiendo en el Perú, por ejemplo, en el sector energético. Si yo tendría que mencionar un sector que nos interesa muchísimo es el de infraestructura, por ejemplo. El Perú va a presentar en los próximos días, a fines de julio, un plan nacional de infraestructura, para construir puertos, aeropuertos, mejorar carreteras, el sector energético es importante en ese plan. Y por lo tanto, este es un plan de como de 30 mil millones de dólares del Estado, algunas de las cuales van a ser concesiones, y esos son sectores que nos interesa mucho presentar al mundo. Porque lo que queremos es que sean empresas de todo el mundo que nos puedan ayudar en todo este reto que tenemos de mejorar la infraestructura, que a su vez, como ustedes saben, es esencial para mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad. La agroindustria es otro sector donde hemos recibido mucha inversión. Ha habido mucha inversión interna, hay grandes inversiones en el sector agroindustrial, que nos ha permitido mejorar muchísimo nuestra balanza con el mundo en ese sector. Y también es un sector donde hemos recibido inversiones de otros países del mundo. Hay un tema, señor embajador, que usted ya lo mencionó y que me parece importante recalcarlo, porque genera mucha confianza, y es el tema de la certidumbre jurídica. Las reglas claras, creo que es un asunto importantísimo. Es decir, hablar, por ejemplo, que el trato del inversionista extranjero es el mismo que el nacional. El tema de la estabilidad tributaria, no hay grandes cambios estructurales en la parte de la tributación. El tema, por ejemplo, de la posibilidad de firmar el contrato de estabilidad tributaria con el Estado. Todos esos son factores que los mencionamos nosotros cuando hablamos del potencial de inversiones en Perú. Pero yo les soy sincero, yo he perdido un poco la cuenta de cuándo se generó eso. Y se generó hace tanto tiempo y no ha cambiado, que lo mencionamos ya como un hecho, que es lo que compartimos con los inversionistas. Entonces, lo dije hace un momento, estabilidad es el tema que creo que todos los inversionistas quieren. Y reglas claras sobre cómo se van a comportar sus inversiones en el Perú. Hablemos, señor embajador, sobre la importancia y sobre todo las oportunidades que se generan a partir de la Alianza del Pacífico para estos países de la región. Las oportunidades son inmensas. Es decir, tener un proceso de integración como la Alianza, que está muy focalizado en tres objetivos importantísimos, que son obviamente el fomento de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas para consolidar una sola de libre comercio hasta el 2030. La proyección al Asia Pacífico, que es fundamental. Es decir, todos los países que conformamos la Alianza, México, Chile, Colombia, Perú, todos hemos tenido ya hace muchos años una exposición al Asia Pacífico. Pero creemos que haciéndolo juntos, negociando más acuerdos comerciales con el Asia, ampliamos mucho más nuestras capacidades de exportación y de relacionamiento entre nosotros. Hay un gran reto que tenemos y por eso la Alianza es fundamental, porque con el protocolo comercial de la Alianza que firmamos hace unos años y que entró en vigencia hace tres años, lo que queremos los gobiernos, o lo que queremos hacer es darles todas las herramientas posibles a los empresarios para seguir desarrollando sus actividades. Sea en facilitación en el comercio, sea en la creación de ventanillas únicas de comercio exterior y su profundización, sea en temas diversos, de innovación, de ciencia y tecnología. Hemos descubierto que desde que creamos la Alianza hace unos años, en el año 2011, tenemos temas que podemos trabajar juntos muchísimo. La agenda digital, por ejemplo. Entonces creo que eso, como países, nos da mucho potencial. Cada año se hace una cumbre de la Alianza donde nos reunimos a pensar qué hemos hecho, a pensar qué queremos hacer. Y creo que tenemos un horizonte muy promisorio. La Alianza aprobó el año pasado en su cumbre una visión al 30-30 de la Alianza. Es decir, cómo la Alianza quiere verse de acá a 11 años, que no es mucho tiempo finalmente. Y ahí las personas que estén interesadas en la Alianza pueden encontrar en este documento cuánto queremos avanzar hasta entonces. Que es el año, el 2030 es el año en que vamos a consolidar la zona de libre comercio de la Alianza del Pacífico entre los cuatro países de la Alianza y ojalá otros que quieran unirse al grupo que constituimos. Señor embajador, una visita reciente que hice a Perú, me quedó clarísimo que allá los negocios se hacen también acompañados de una buena gastronomía, que además es la mejor del mundo sin ninguna duda. Hablemos sobre esa cultura, ¿qué debo tener yo en cuenta a la hora de hacer negocios con peruanos? Creo que un factor esencial, o creo que el factor esencial cuando uno hace negocios con otro país es la confianza. Y la confianza se construye básicamente con las relaciones personales. En el evento que hemos organizado, una de las personas decía justamente eso, que para hacer negocios con el Perú hay que establecer una relación personal con la persona con la que va a uno trabajar. Y en buena hora, creo que, me imagino que eso es un factor que sucede en muchos países, ¿no es cierto? Y obviamente la gastronomía es un factor que ayuda a eso, el pisco sauer es algo que ayuda a eso porque eso genera confianza, conocimiento, amistad y buenos negocios. Finalmente, obviamente, la valoración de un negocio, ahí probablemente se vuelva más objetiva, pero creo que son elementos que se completan muy bien, digamos. Entonces, los empresarios de todo el mundo que van al Perú encuentran no solamente una experiencia de negocios que es muy provechosa, sino que también establecen un vínculo con sus socios o con el propio país, que es muy positivo, ¿no? Señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocio en tu Mundo y sobre todo para hablar sobre un tema tan interesante como Perú es un destino tan atractivo para los empresarios, para los inversionistas. Bueno, yo le agradezco, Juan Carlos, por la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Realmente creo que el mensaje que yo quisiera transmitir es que el Perú es un país en que vale la pena invertir, vale la pena interesarse en el Perú. Hay muchas oportunidades de negocios y por eso quiero que acá, a futuro, estas oportunidades van a seguir creciendo, ¿no? Así que aquellas personas que estén interesadas en ir, pues son bienvenidas con los brazos abiertos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.